Y se encuentra ya en este momento junto a nosotros el arquitecto Fernando Carrión, él es docente de FLAXO, integrante del Departamento de Estudios Políticos. Arquitecto, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta mañana. Acabamos de escuchar al comandante de policía de la provincia de El Azuay en torno a este polémico caso, el caso de este policía en la ciudad de Río Bamba, sentenciado por haber matado a dos presuntos delincuentes. Esto ha generado una serie de pronunciamientos desde el propio presidente de la República, la ministra de Gobierno. Escuchamos también ya un pronunciamiento por parte de la Fiscalía General del Estado y además cientos, miles de comentarios, especialmente a través de las redes sociales de ciudadanos y ciudadanas. Pero quizás el análisis en torno a temas como estos que tienen que ver con la justicia, tienen que ver con la seguridad o la inseguridad en todo el territorio nacional, deben además mirarse con una perspectiva o en el marco de los derechos humanos y de la norma jurídica. Arquitecto, ¿cuál es su criterio? Bienvenido. La invitación. A ver, tres ejemplos que pueden ilustrar la situación esta como la que está planteándose. Ustedes recordarán hace aproximadamente dos, tres años, si no me equivoco, en el 2019, se produjo el asesinato de una muchacha venezolana en manos de su pareja, acuchillada por su pareja. Y esto fue filmado durante muchísimo tiempo por parte de gente que estaba en la escena, filmada a través de los celulares, y la policía estaba también en la escena. La crítica fue feroz, fenomenal, hacia la policía, pero por no haber utilizado la fuerza que tiene, es decir, el arma, para defenderle a la muchacha. El día de ayer tuvimos dos hechos que van en la misma línea. El uno, el caso del policía Santiago Olmedo, que por defender a unas personas que eran asaltadas y eran también potencialmente agredidas con armas, en este caso me parece que eran armas blancas, él decide usar el arma de fuego para defenderles y produce este lamentable hecho del fallecimiento de uno de los agresores y la justicia decide ponerle una pena de tres y tantos años. El día de ayer mismo, en Los Amanes, en Guayaquil, muere un policía. Aquí tenemos tres hechos con presencia de la policía, absolutamente distintos, uno un policía preso, otro un policía muerto y otro un policía que no actúa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? En la Asamblea Nacional, este rato hay una ley que está ahí parada desde, yo creo que no menos de un año, y la Asamblea no es capaz de procesar esa ley, que básicamente es del uso progresivo de la fuerza. ¿Por qué no se aprueba? ¿Por qué no se aprueba? ¿Por qué la Asamblea no procesa los proyectos legales que la ciudadanía demanda? Si nosotros vemos este rato en las encuestas de opinión pública, la principal demanda que tiene la población es seguridad. Yo creo que ya es hora que la Asamblea sintonice con esa situación. Pero más allá, arquitecto, de estos incumplimientos de la Asamblea Nacional, deberíamos considerar que existe una normativa respecto del uso progresivo de la fuerza. Debe haber también una normativa internacional o criterios internacionales de derechos humanos que de alguna manera establecen cómo se debe o no se debe actuar en hechos de esta naturaleza, que definitivamente son polémicos y hay que tratarlos con muchísima prudencia y cordura, sobre todo. Y quizás, como decía hace un momento, esto se enmarca en esa exigencia ciudadana de tener seguridad. Hace algunos meses también discutíamos en este mismo medio de comunicación, por ejemplo, el hecho de que hay delincuentes que han sido arrestados en más de 50 ocasiones, 60 ocasiones y que inmediatamente quedan libres. Esto empieza a generar cierta reacción por parte, sobre todo, de la ciudadanía, que nos lleva a creer. Y vimos ayer una gran cantidad de publicaciones de que quienes tienen derecho a la vida y quienes tienen derecho o no tienen derecho a ella, quienes deberían morir. Y esto nos traslada también a otro tema terriblemente sensible, como fue lo que ocurrió en las cárceles y que pudimos leer, sobre todo a través de las redes sociales, por parte de algunos ciudadanos que afirmaban que, bueno, entonces está bien que entre ellos se maten. Entonces, entramos también en otros debates en relación a esto, arquitecto. Sí, bueno, lo que está atrás de esto es, por un lado, el derecho de la víctima, que yo creo que eso es evidente, está también el uso progresivo de la fuerza, que la fuerza legítima la tienen las fuerzas del orden, hablemos del caso de la policía y el caso de las fuerzas armadas. Pero la población lo que busca principalmente es, ojo por ojo, es la venganza. Y en ese sentido, por ejemplo, con la crisis carcelaria, lo que nosotros hemos tenido en redes sociales y en la opinión de la población mayoritaria, es que qué bueno que se maten entre ellos, porque la justicia no cumple con lo que debería cumplir, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que hay una situación de ese tipo. Y mientras más sube la violencia, o más hay la percepción de violencia, las dos cosas, obviamente que el sentimiento de la víctima se va modificando y lo que busca es una retaliación. Y por eso es que muchos partidos políticos incluso plantean la necesidad de subir las penas. En el país ya se habla de, por ejemplo, la pena capital, la pena perpetua. Y han habido propuestas también que como la institucionalidad del país no funciona, la policía no funciona, la cárcel no funciona, la justicia no funciona, pues lo que tenemos que hacer es armarnos. Incluso una alcaldesa del país, de la ciudad más grande del país, ya planteó la necesidad de que nos armemos. Entonces, estamos en ese medio, estamos en ese medio, y la situación no es fácil. Aquí yo lo que creo es que hay que fortalecer las instituciones. Yo he sostenido y sostengo que es necesario crear un ministerio de la seguridad para que no esté dentro del ministerio de gobierno las dos funciones principales, que son la función política y la función de seguridad, porque son dos funciones que no hablan entre sí, son dos funciones muy distintas. Y la necesidad de tener un ministerio de la seguridad lo que permitiría es tener una política integral de seguridad. En ese ministerio debería estar la policía y debería estar la cárcel. ¿Qué es lo que hemos hecho? La cárcel le hemos puesto en una institucional ahí dada parte, el SENAI. ¿Y qué hemos visto? Que la cárcel no es un sistema cerrado, sino es un sistema abierto. Ya no es eso que decíamos, la universidad del delito, que la gente se iba a preparar ahí y salía con destrezas, etc. Hoy día la cárcel es la fábrica del delito. Ahí surgen los elementos delictivos más significativos, como el sicariato. Nosotros ya sabemos que se está contratando ahí adentro. Entonces, yo creo que si nosotros tenemos un ministerio de la seguridad, esa esa cárcel va a estar en el contexto de una política de seguridad y no exclusivamente de una política penal. Yo creo que eso es necesario y este ministerio debería tener políticas sobre violencia, violencia común y también sobre la violencia que proviene del narcotráfico. Este ministerio arquitecto distinto a lo que fue en su momento el ministerio de justicia y estas otras instancias que se crearon en la época de Rafael Correa. Sí, porque el ministerio de justicia que ellos tuvieron era básicamente para el sistema carcelario y yo creo que lo más interesante es unificar policía con cárcel para que esté todo el proceso ahí en el marco de una misma institución. Lo que sí tenía en la época de Rafael Correa era un ministerio coordinador, que yo creo que eso era muy interesante, porque eso permitía justamente coordinar. En esa época no había un ministerio de gobierno, sino había una secretaría de la política, pero era exclusivamente de la política. Entonces yo creo que si nosotros hacemos un ministerio de gobierno que se dedique a la política y un ministerio de la seguridad que se dedique a la violencia, yo creo que los resultados en la política van a ser mejores y los resultados en la seguridad también. Ustedes recordarán en la época del presidente Lenín Moreno, cuando sale María Paula Romo, que era una ministra más bien política y muy poco vinculada al tema de la seguridad, se decide poner un policía. ¿Qué es lo que ocurrió? El gobierno de Lenín Moreno se quedó sin política y se quedó sin política prácticamente hasta el final de su gobierno. Y eso al país no le conviene. Por eso yo creo que lo que tiene que haber es un ministerio de la política y un ministerio de la seguridad. Y una cosa adicional, hay que hacer inversión, se tiene que hacer inversión. De los datos que yo tengo, por ejemplo, el sistema carcelario, el gobierno asignó 75 millones de dólares para cuatro años y de lo que yo he visto, dentro de las cárceles se manejan no menos de 100 millones de dólares al año. En otras palabras, dentro de las cárceles hay más recursos económicos que fuera de las mismas. Ahora, arquitecto, todo esto nos lleva también a pensar entonces en esta consulta popular que plantea el presidente de la República para reformar la justicia. Pero no está claro hacia dónde apunta. ¿Qué parte de la justicia se va a reformar? Se habla, por un lado, del Consejo de la Judicatura. No sé si cambiarle las funciones, eliminarle para que no haya discrepancias con la función judicial. ¿Hacia dónde debería apuntar esta consulta popular? Si es que realmente debería incluirse, además de una consulta popular, estos temas, temas de cambios y reformas de la justicia. Si nosotros vemos los inicios de los periodos presidenciales en el país, siempre hemos tenido una consulta. Yo creo que eso es una demanda política, por decirlo de alguna manera, del proceso político ecuatoriano. ¿Y por qué esto? Porque el presidente entra con cierta legitimidad por la segunda vuelta y eso hace que tenga una luna de miel, pongamos el caso, de, no sé, ocho, diez, doce meses, un año. Pero después necesita algo que le vuelva a relanzar políticamente. Y ahí aparecen las consultas. Y yo creo que una consulta en este momento vinculada al tema de seguridad ciudadana, vinculada a la crisis de todo lo que significa el sistema judicial, tendrá una aceptación política muy importante en la ciudadanía. Entonces, a mí me parece que aquí lo que está atrás de esto es un tema político, de legitimidad, de ampliar esa luna de miel que siempre se tiene y por lo menos tener en este primer tiempo, que va a ser la mitad de periodo, un reflujo de su aceptación, porque eso es lo que ha ocurrido, y luego un incremento de su popularidad para terminar su segundo periodo. Y como digo, el tema este de la justicia que ahorita está en entredicho por el tema de la violencia, es un tema que cae perfecto para una convocatoria de este tipo. Pero entonces deberíamos creer que cualquier tema que se incluya y que simplemente hable de seguridad probablemente pasaría por la consulta popular, sería aprobada por parte de los ciudadanos, de las ciudadanas, pero en realidad no implicaría un cambio verdadero, un cambio radical, o los cambios que son expectativa de los propios ciudadanos. Si nosotros vemos las encuestas de opinión pública, todas lo que nos están mostrando es que la primera demanda, pero de largo, la primera demanda es la seguridad. La segunda, y que se vincula con la seguridad, es el empleo y la crisis económica. Entonces yo creo que políticamente es acertado en ese sentido. Ahora, la justicia está muy mal evaluada, también en las encuestas de opinión pública, bueno, la asamblea generalmente es la que siempre está mal, pero hoy día la justicia también está muy mal evaluada, por la cantidad de fallos que han sido bastante polémicos, y por la falta del respeto a la institucionalidad que tenemos, por esto de que los corruptos fueron ellos, los corruptos fueron tales, etcétera, etcétera. La justicia está en un nivel de poca legitimidad. Entonces, plantear una consulta alrededor de eso me parece que tendrá un reconocimiento político importante. Ahora, si se va por esa línea, yo creo que lo interesante sería ver el contenido de la misma, para ver si es que se aprovecha justamente esta coyuntura, esta situación, para hacer las reformas que la justicia requiere, porque probablemente no es un tema institucional, sino personal, es decir, el tema de la corrupción, y es una corrupción que hoy día proviene de sectores que tienen recursos económicos de una forma impresionante. Entonces, ¿cómo manejar eso? Ese es el problema. Ahora, los tres pilares del sistema penal son la cárcel, la policía y la justicia. Si es que se va por un tercio de esto, que sería la justicia, ¿qué hacemos con la cárcel? ¿Qué hacemos con la policía? Y yo creo que esto, básicamente, como señalo, es un tema político muy legítimo, porque esto es lo que ha ocurrido en todos los procesos electorales, yo diría desde fines del siglo pasado para acá, 30 años o incluso yo casi desde el retorno de la democracia para acá. Y entonces yo veo que eso es así. Cuando usted dice que se debería ver los temas esenciales para generar cambios en la justicia, ¿cuáles deberían ser restos, además de los que usted de alguna manera ya manifestó, la generación de una nueva institucionalidad que pueda administrar y gestionar de mejor manera ciertos aspectos? Pero, ¿cuáles son los cambios que considera usted coincidiendo plenamente en que probablemente no es la institución, sino son las personas? ¿Qué cambios deberían darse? La verdad es que yo no conozco mucho el sistema judicial, por suerte soy arquitecto. Como ciudadano. Sí, claro. Pero más o menos lo que nosotros hemos establecido es un sistema judicial donde se recibe la información de la fiscalía y los jueces se pronuncian en un sentido u otro. Y por encima de eso tenemos una instancia que le hace seguimiento, que le hace el contrapeso. Para que todo ese sistema de la fiscalía y del sistema penal pueda llevarse a cabo dentro de las normas jurídicas establecidas. Si nosotros vemos, no recuerdo este rato, son más de 200 personas, 200 jueces, que han sido evaluados por el Consejo de la Judicatura y han tenido que salir, porque no han cumplido con lo que supuestamente debían haber cumplido. Habrá que ver si es que esos procesos fueron bien llevados a cabo o incluso por esta instancia supra. Pero me parece que esas tres, esas tres, es decir, fiscalía, jueces y esta instancia que sigue un poco los procesos, institucionalmente está bien. No podría decir más porque desgraciadamente no le sigo al tema judicial. Y tal vez una opinión suya respecto de otro tema que se podría incluir en la consulta popular, que ya no sería la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino hacer algunas reformas. El día de ayer dialogábamos con uno de sus integrantes y él decía que uno de los temas que genera conflictos al interior del Consejo de Participación es la elección o designación de autoridades y que probablemente esto debería salir del Consejo de Participación. Ahí nos preguntamos a dónde debería ir, volver quizás al Parlamento, pero en términos generales, ¿el Consejo de Participación debería eliminarse, debería reformarse? ¿Qué funciones en realidad debería cumplir? Bueno, la verdad es que ha sido también altamente estigmatizado desde la época incluso del presidente Moreno con Trujillo a la cabeza, que fue el que de alguna manera llevó a cabo todo ese proceso. Entonces ahí se entró en una gran discusión. El caso de Moreno condujo a una consulta que incluso mucha gente lo que planteaba era que definitivamente desaparezca. Pero él se fue por reformas más bien muy por encima, aprovechando que tampoco tiene mucha legitimidad el Consejo de Participación. Entonces ese también es un tema político interesante para una consulta, porque si yo voy a ganar ahí planteando cualquier cosa, probablemente voy a meter ese tema. Y aquí pueden ser dos cosas. Uno, simplemente meterle para que sirva de arrastre para probar otros temas un poco más profundos, o en su defecto hacer una reforma que vaya más allá de lo que uno podría verla. Y esa reforma a mí me parece que sería el tema de la designación de autoridades, que quizás ha sido lo más polémico que ha tenido el Consejo de Participación. Y ahí lo tradicional que ha existido siempre es que eso recaiga sobre la Asamblea. Se le sacó de la Asamblea supuestamente para que no tenga injerencia política, pero cayó en el Consejo de Participación Ciudadana, que también tiene injerencia política, sino que de una forma totalmente distinta, que no es objetiva, no es visible. En cambio, en la Asamblea uno sabe que el representante de tal partido va a votar por tal persona. Y entonces ya es un problema de mayorías de la representación. Puede ser esa una de las opciones. Ahora, arquitecto, quizás para ir cerrando este diálogo, este sin duda alguna va a ser un año electoral en los primeros meses del 2023. No sé si en febrero o en marzo estaremos yendo nuevamente a las urnas. Probablemente se incluiría esta consulta popular de manera paralela con las elecciones seccionales, pero uno de los temas que no ha alegrado tampoco sufrir o enfrentar reformas pese a los últimos procesos y las exigencias que han habido es el Código de la Democracia. Vamos a ir nuevamente a las urnas bajo las mismas normas, bajo las mismas condiciones. Sí, desgraciadamente, este es un país muy centralista y lo puedo decir viviendo en Quito. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora, por ejemplo, todas las discusiones del Código de la Democracia, de la reforma al Código de la Democracia, están vinculadas a los procesos nacionales, es decir, la elección de presidente, la elección de la Asamblea, el financiamiento de los partidos políticos nacionales, etc. Pero no se hace nada respecto a los consejos cantonales que están viviendo unos problemas muy complejos a partir del 2009, cuando se aprobó el Código de la Democracia. Yo acabo justamente de presentar algunas sugerencias sobre esto, entre las cuales puedo señalar algunas. Por ejemplo, en el caso de Quito Pichincha, que conozco más, nosotros tendríamos 21 partidos nacionales, 3 partidos provinciales y un cantonal. Eso significa que nosotros en Quito tendríamos 25 posibilidades de candidatos. Puenca no debe ser muy distinto. Quizás un poco menos, pero no debe ser muy distinto. Y entonces, ¿a qué ha conducido esto? A que en las últimas elecciones, las del 2019, nosotros tengamos 18 candidatos. Ayer estaba mirando algunos otros cantones. Por ejemplo, el cantón Mejía tuvo 24 candidatos. Su alcalde ganó con 14%. Una locura. El alcalde de Quito ganó con el 21%. Ninguna legitimidad. Y con un problema adicional. Que el alcalde de Quito surgió como un partido de alquiler. Pero no solo el alcalde de Quito, sino el vicealcalde, que hoy día es alcalde. Surge como un partido de alquiler. Y eso condujo a que tenga solo 3 concejales de 21. La segunda que quedó, que fue Luisa Maldonado, de compromiso social, que si había una estructura política, no era de un partido de alquiler. Llevó 9 concejales de 21. Entonces, ¿qué nos mostró eso? Que nosotros lo que teníamos es un alcalde con baja legitimidad de origen y con un problema de gobernabilidad porque no tenía mayoría en el consejo. ¿Qué es lo que estoy planteando ahí? Que hay que reducir el número de partidos políticos. No podemos seguir funcionando. Son más de 260. Ayer me enteré, le oí a un miembro del CNE, el ingeniero Pita, decir que hay 70 organizaciones que están pidiendo que se les reconozca. No puede ser, no puede ser. Yo creo que ya hay que parar eso. Ya hay que parar eso. Nosotros estamos teniendo alcaldes y consejos que no son representativos y que nos están conduciendo a muchísimos problemas. El Código de la Democracia fue aprobado en el 2009 y nosotros en Quito, probablemente Cuenca debe ser algo parecido, no conozco, pero a partir del 2009 los tres alcaldes y los tres consejos no han tenido mayoría. Paco Moncayo y Augusto Barrera, que fueron los alcaldes desde el año 2000 al 2009, fueron tres periodos, pero los dos alcaldes tuvieron mayoría en el consejo y eso hizo que, de alguna manera, tengan una mejor gobernabilidad. A partir de que se apruebe el Código de la Democracia, todo eso se vino abajo. Yo creo que hay que hacer también una revisión del Código de la Democracia desde la perspectiva de lo que están pasando los gobiernos locales. Pero al parecer, arquitecto, tampoco hay mucha voluntad para hacer estas reformas porque este debate en torno al Código de la Democracia tampoco es nuevo. No, no es nuevo porque además los partidos políticos son nacionales y los partidos políticos se benefician de esto. Incluso partidos políticos con 1, 2, 3% de votación o de aceptación nacional pues tienen los recursos económicos y se convierten justamente en lo que decía hace un momento, en partidos de alquiler. Así, yo conozco de alcaldías donde partidos de alquiler se han beneficiado con 500 mil dólares simplemente por prestar el nombre. Eso no puede ser. Eso no es democrático. Eso no es una estructura política. Eso es una estructura de organización ilegal. Eso no puede ser. Bien, queremos agradecerle al arquitecto Fernando Carrión. Él es docente de FLAXO, integrante del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Arquitecto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Son las 7 con 59 minutos.